Si despiertas por las mañanas Si sientes mi presencia pero no ves nada Si te encuentras sola a mitad de la cama Y abrazas mi almohada Si escuchas como que alguien te habla Y dice en tu oído tus dulces palabras Si al sentirme cerca acelera la marcha de tu corazón Y si tu teléfono llama No creas que soy a quien luego se cae No creas que pasan mil cosas extrañas En tu habitación Porque yo soy el fantasma que llora en silencio Desde que no me hablas Soy un alma en pena que nunca descansa Porque no le diste ninguna esperanza Porque yo soy el fantasma que flota en tu mente Como sombra blanca Soy ese recuerdo que roba tu calma Y que irá contigo vaya donde vayas Y es para ti chiquita Puro atardecer Si escuchas como que alguien te habla Y dice en tu oído tus dulces palabras Si al sentirme cerca acelera la marcha de tu corazón Y si tu teléfono llama No creas que soy a quien luego se cae No creas que pasan mil cosas extrañas En tu habitación Porque yo soy el fantasma que llora en silencio Desde que no me hablas Soy un alma en pena que nunca descansa Porque no le diste ninguna esperanza Porque yo soy el fantasma que flota en tu mente Como sombra blanca Soy ese recuerdo que roba tu calma Y que irá contigo vaya donde vayas Solo eso soy Solo eso soy El fantasma de tu imaginación Solo eso soy Tal vez no te hagas Y que irá contigo vaya donde vayas Que irá contigo vaya donde vayas Solo eso soy